esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal la chiquis asegura que ya perdonó a jenny rivera tras acusarla de acostarse con esteban loaiza chiquis rivera de 33 años se encuentra de gira presentando su segundo disco entre botellas del cual se desprende el sencillo quisieran tener mi lugar a dueto con su fallecida madre jenny rivera quien murió en un accidente aéreo en 2012 la intérprete platicó con el medio tv nota sobre el momento que actualmente disfruta con respecto a su carrera como se encuentra su familia y hasta sorprendió al revelar que ya arregló las diferencias que tuvo con sus padres chiquis rivera reveló que a través de una medium habló con su mamá jenny rivera y la perdonó por no haberle creído que no tuvo una relación con su ex esposo la cantante contó a tv notas que por consejo de una amiga se animó a contactar una medium para hablar con su madre fue algo muy bonito desde ese día tengo mucha paz y tranquilidad no puedo decir que escuché la voz de mi mamá o que la vi no fue tan así fue algo más espiritual la sentir y el medium me dijo muchas cosas que quería y necesitaba escuchar dijo en la intervención jenny le dijo a la chiquis que ya sabía la verdad que la perdonará que estuviera tranquila que estaba orgullosa de mí me dijo muchas cosas no puedo entrar en detalles con ese tema sólo les puedo decir que mi mamá se refirió a que ya sabía que yo no tuve nada que ver con esteban lo y que la perdonará por no haberme creído finalizó suscríbete para más vídeos